Do you really wanna say... 46 puntos, tío Estamos... No es mal que no hay segunda división en... En FIFA No hay segunda división rusa en FIFA Porque si no nos bajaría... Nos bajaríamos seguro Pero bueno, vamos a tomárnoslo como algo positivo Que en el último partido metimos gol Y eso nos puede hacer ir pa'lante E intentar ir a por este partido, tío Que sí, que nos sacan un montazo de posiciones Nos sacan 11 posiciones Pero yo que sé, macho, que podemos intentar ganar Por cierto, muchos me decís que... Que conserve más mi posición Que intente apoyar más al equipo Y nos mete en gol Nada, es empezar Es que... ¿Qué hago yo ahí, tío? ¿Qué hago? Bueno, que es lo que os estaba diciendo Que intente buscar más... Quedarme en mi posición Y ser... Un poco más el referente arriba Que bajar tanto y todo este rollo Es que por el tema de que... De que baje tanto y todo este rollo Es para recibir Para intentar organizar el juego Porque es que estamos en clase mundial No sé si os lo dije Pero estamos jugando en clase mundial Es decir, estamos en lo que sería La dificultad difícil O está clase mundial Y luego por encima leyenda Que ya sería muy difícil Y la verdad es que con un equipo tan flojito Y con un jugador con tan poca media Pues no es nada fácil Entonces yo intento pues hacer que... Que se mueva un poco el juego y todo el rollo Porque es que al final... Ya veis... Lo termináis viendo en todos los capítulos Que es que si no se quedan mirando, tío Vale Daslay Ah, qué pena, tío No me ha... Me ha pasado el balón Que no tire Madre mía, tío Qué mal hemos empezado En nueve minutos Y ya han llegado dos veces Una de ellas con gol incluido Mira, dale arriba Térala para arriba Mírame Mírame aquí Mírame Nada La saca en corto Cuando puede sacarla en larga Y cuando la puede sacar en corto La saca en largo Es que este porteo no lo entiendo, tío Mira la jugadita Mira mi desmarque No, pero tío Aguántala Que no hagas ese, es macho No sé qué he intentado hacer ahí Pero es que ha sido absurdo Porque si hubiese seguido Hacia adelante Simplemente andando Sin necesidad de correr Hubiese mantenido la posesión Pero bueno Mírame Mírame Vale Venga, tío Casi me hace falta Métete ahí Vale, perfecto Mírame Vamos Oh, qué mierda, tío Se la quería dar al tío Que estaba entrando Y he hecho esa Esa mierda de pase No mejoró Vale, macho Vale Perfecto Perfecto Mira mi desmarque Mírame Vale, perfecto Métete tú No, tío Es que se queda muy atrás Me la he cagado dándosela Porque pensaba que se estaba metiendo Y no, no se estaba metiendo Pero Pero tío Se tenía que meter Mírame Vale Mira Mira, 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 mira Perfecto Mételo Ay, boqui paradón Tío Me cago en todo Macho Cuando nos salen buenas jugadas Es que terminan siempre en paradones Vamos a Tocar allí Vale, bien Bien, 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 bien Mira Vale Es tuyo Mételo No, tío No me tires así Macho No lo entiendo Tío Qué paquetes Mira que Que el elfo oscuro Es malillo Pero es que esta gente Tío Bueno, da igual No vamos a criticar aquí A nuestros jugadores Lo que tenemos que hacer Es subirles la moral Así que venga Chavales Que se puede Están viendo, tío Lo están viendo Que se puede No Qué mierda de pase Vale, vamos a presionar aquí Que no tire Que no tire Que no tire Pero que no tire, tío Y que a ver si nos mete otro Qué desesperación Macho Qué desesperación Dale arriba Dale arriba Bueno Si te gusta sacar la jugada El capito está mal Desmárcate Pero es que si no se desmarca Vale, mira Vamos a dárselo a este de aquí Devuélvela Vale, perfecto No Tío Es que se queda mirando No se desmarca Yo intento darles pases Pero además De la mierda de pase Que he dado Hay que decirlo Está el hecho de que Es que no tiene desmarques Tío Es que no puede ser Se queda mirando Mírame Mira, mira carrera Vale, qué buena Vale 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 No Ese toquecito Tío Ese toquecito Que se ha dado hacia delante Que nos ha dado la opción De dar el pase Bueno Terminamos como Los últimos seis partidos Anteriores Que tenemos Hay ocasiones Podemos meter gol Si las aprovechamos Podemos incluso ganar Pero de momento No hay tampoco Mucha sensación de peligro De hecho Han tenido Ellos ocasiones También Así que bueno Bastante igualadete Está el partido Venga Vamos a por la segunda parte Dámela Vamos a tocar por aquí Mira Qué justito Vale, vale, vale Tocamos 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 Mírame Perfecto Vamos a das Ahí Mírame Vamos a tocarse Ahí Dásela al delantero Dásela al delantero Bueno Mírame Vale Perfecto Mierda No Tío Qué mierda Ah, basurilla Vale, 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 vale Perfecto Que se acerque alguien Ahí Este, este Dámela Creo que la voy a poner No Ese momento Que la he controlado Me he quedado ahí Tranquilamente dudando Ha sido lo que ha hecho Que me la quitara Y me la volverá a quitar No Mierda de centro Muy justito ha llegado Muy, muy justito Tira Tira Oh, qué pena Bueno, venga Así, con sangre Leñe Que se note que queremos Llevarnos el partido Esa es nuestra Esa es nuestra Esa es nuestra Vale, 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 vale Tírate el desmarque Tírate el desmarque Vale Joder, tío Es que los desmarques Que hace este hombre Son demasiado discretos En plan de Tirar un poquito Para adelante Y ya está Vale, esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra Dala Se ha metido Se ha metido muy adelante El tío este Pero el caso Sobre todo es que Se ha anticipado El maldito portero Bueno A ver si ahora Cortemos esta jugada Tío y la contra Salimos a hacer otra ocasión Que es que eso es lo que pasa Que es Es como que La posesión Nos la destruimos Por fases Un rato la tienen ellos Otro rato la tenemos nosotros Y así Continuamente Que alguien más presione Tío Uff, uff He hecho tirarla para atrás Pero No, no, no Y el segundo Claro Como no, tío Si es que si le dejáis tirar Les dejáis jugar Les dejáis tocar Les dejáis hacer lo que quiera Pues así pasa Que nos meten otro gol Y no puede ser, tío Hemos tenido ocasiones Para darle la vuelta al partido No las hemos podido aprovechar Por varias circunstancias Que hemos fallado Que he fallado yo Que ha fallado el delantero Que no hemos tenido suerte Bueno Al final Da igual Porque las hemos desaprovechado Y la que han tenido ellos Así más clara Pues nada Para adentro Mira, vale Perfecto Vámonos a la contra Venga, 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 venga Dámela Dámela Vale, perfecto Pero Muévete, tío Es que no se mueve En serio Qué desesperación de delantero Tócalo atrás Anda Tócalo atrás ¿Qué hacemos? Dásela a ese Venga Toca otra vez ¿Qué hacemos, tío? Vamos a intentar A ver si alguien se desmarca A ver si alguien se desmarca Nada Ese es Todo Ese es todo Vale Vale Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra Vamos a intentarlo Guau ¿Qué hago tirando desde la frontal? Bueno, desde la frontal Desde fuera del área No estaba ni en la frontal Un tío de esta calidad Si es que a veces me flipo Pienso que estoy jugando Con Cristiano Ronaldo Y... Y no puede ser No puede ser ¿Por qué no? Bueno Pues 2-0 Minuto 83 Me gustaría marcar Al menos un gol Ya sea yo O el equipo, tío Por lo menos Irnos con la sensación De que podríamos haber Hecho algo más Si hubiésemos tenido más suerte De cara a la portería Nada, tío Me están rodeando entre 3 Vamos a soltarla ahí atrás Vale, perfecto Mírame Genial Mira El que entra Métela No Otra parada, tío Le ha salido el tiro al medio Ay Si es que lo que digo Si es que no tenemos ninguna suerte Mira Nuestra No Si Si, si, si Venga, salimos Salimos Lávela aquí Vale Que tira el desmarque al delantero Maldita sea, tío Yo si fuese el entrenador Quitaba este delantero Que no tira desmarques Nah Encima de esa mierda de pase Vale Nah Se acabó Bueno, gente Pues Hemos estado por momentos Ha sido muy intermitente el equipo Tanto Yo mismo A mí mismo me critico también Porque no ha hecho un buen partido Pero La verdad es que si Hemos tenido un poquito más de suerte De cara a la portería Podríamos haber metido algún golillo por ahí Y haber cambiado un poco las tornas Pero bueno La tónica dominante de toda la temporada Ha sido la misma Tenemos ocasiones No las aprovechamos Nuestro maldito delantero No sé por qué Narices no tira desmarques Se queda mirando Yala Bueno Veremos a ver qué pasa en el siguiente partido Allá vamos En el Union Park Stadium Contra el Krasnodar Si os acordáis Que no sé si lo haréis Contra este equipo Me acuerdo yo De que empatamos a cero Y la verdad es que Hicimos buenas ocasiones Tuvimos la ocasión De llevarnos el partido Incluso Pero bueno No tuvimos suerte Así que a ver si hoy Estamos más acertados Sobre todo En comparación con el partido anterior Que hemos tenido un montonazo de ocasiones Y al final no hemos aprovechado ni una Vale Como se la juegan ahí Perfecto Mira Vamos a tocar ahí Distribuye Distribuye Mira 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 Vale Que bien Que se tira el desmarque Vale Mira No No Pero por qué la pasa para atrás Tío Se ha quedado cortito El pase que he querido darle Yo al tío este Y le ha caído el balón al delantero Y en vez de tirar para adelante Que tenía hueco Va y la pasa para atrás Tío Que desastre No Esa la cortas Esa la Venga Lateral izquierdo Dale 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 Que no tire Uff Uff Lo he visto dentro Y yo al final Lo voy fijando en lo que están haciendo Me voy moviendo por el campo Y me voy al final Hasta nuestra portería Dala 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 Vale Ahí al lateral izquierdo Dásela al extremo Oh Vale Buena Muy buena Muy buena elección Si señor Estaba al lateral izquierdo Vale Venga Tu llegas No Es que son lentillos Tío No tenemos ningún jugador así Que sea especialmente rápido Ni nada Que al final También se nota Si no estoy acertado yo Porque El medio centro ofensivo Prácticamente es el que tiene que dirigir el ataque Aunque lo empiecen los centrales Uy Los centrocampistas El medio centro ofensivo es el que tiene que dirigirlo Y si no estoy fino Y si no estoy fino Pues mal vamos Mira 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 Vale perfecto Vamos a tocarla ahí Bien Dásela al extremo Genial Mírame Mira el desmarque Ay que mierda tío Si me hubiese visto el desmarque Mírame Ay que Pena tío No le he visto la intención Si lo hubiese visto Hubiese salido corriendo para allá Y me podría haber quedado solo Contra el portero tío Pero solo solo Venga Presionar ahí Presionar ahí Quítasela Vale bien Tira la arriba Que buena Bien Mira mi desmarque Ah que pena tío Si me hubiese estado por arriba Si me hubiese estado por arriba Un poco picadita tío Hoy se ha sido perfecta Vale presiona al de la banda Nah se ha acabado la primera parte Pues la verdad es que no hemos tenido ocasiones Un par que falla yo el último pase Pero el resto Nada Venga vamos allá Por la segunda parte Vamos a soltarla Ahí Vale Tira el desmarque Venga Venga Corre tío Se le ha dado muy larga Se le ha dado muy larga Ese tío no corre Joder macho Joder macho Me había visto ahí la ocasión De que se fuese por la banda Pero es que no corre tío Al final estoy pensando Pedir que me cambien ¿Puedo pedir que me cambien de posición? Es que No sé Me siento Yo creo que me voy a sentir más cómodo En el centro del campo Con este equipo Que no No Le cuesta mucho llegar arriba Y al final si le tengo que bajar yo Cuando salimos a la contra O cosas así Pues falta un hombre Arriba No Quítasela Quítasela No 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 Hala Perfecto Perfecto Sí señor Mira Vamos a la contra tío Vamos Hala Eso es roja Eso es roja Qué cabrón tío No tenía ocasión de llegar a la pelota Nos corta la contra Patadón por la espalda ¿Dónde vas tío? ¿Dónde vas? ¿Qué le ha sacado amarilla? Roja Ole Ole Eso es tío Así me gusta Con severidad Coño Es que no tiene No tiene ninguna lógica Esa patada que me ha dado No tiene ocasión de llegar al balón Me paga un patadón Por detrás Que le ha podido joder el tendón Del tobillo tío O algo No sé El patadón que me ha dado Es que no es normal No es ni medio normal Vale salimos a presionar ahí Esa es nuestra Esa es nuestra Dime que la ganamos nosotros Dime que la ganamos nosotros Bien Mierda No ¿Ves a ganar el portero? Vale Vale bien Ha estado rápido Ha estado rápido Sí señor Por cierto Hace un montonazo de partidos Que no nos cambian Estamos jugando Los últimos 3 4 partidos Hemos jugado De titulares Los 90 minutos Yo creo que sí Vale Perfecto Vámonos Daza al extremo Genial Vale Daza al extremo Que bien tío Así Dámela a mi Vale Dala ahí Genial Perfecto Mírame Mírame No No me mires 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 Mírame Ahora sí Ahora sí Que alguien se desmarque Por favor Entra No Muy larga Nos cambia No Bueno Pues acabo el partido Para nosotros La verdad es que Siendo justo Siendo sincero También No hemos hecho un buen partido No he estado fino yo hoy En el otro partido Sí He tenido buenas ocasiones He jugado bien Y eso Pero este no sé No sé qué es lo que me ha pasado Pero no he hecho una mierda ¡Hala! Esto no es normal Algo pasa aquí Porque de un 1-0 En el minuto 88 A un 4-0 En dos minutos de partido No puede ser Que nos metan tres goles Tío Madre mía ¿Cuántos partidos nos quedan? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Y cuatro? Pues no sé qué haremos No sé qué haremos No sé si bajar la dificultad A ver si por lo menos Los últimos partidos Conseguimos llevarnos Un poquito más de media O qué Pero bueno Mirad y a ver Espero que os haya gustado El capítulo El primer partido La verdad es que ha sido bueno A pesar de que hemos perdido ahí Con un 2-0 Creo que ha sido 2-0 ¿No? Pues tiene montazos de ocasiones Y al final Pues ya somos un delantero Con más libertad muy bien Que se moviese más por arriba y tal Pues podríamos haber hecho más Pero bueno Tampoco hay que quejarse Que no ha estado mal Lo que sí que ha estado mal Tío Es que irnos del campo Con un 1-0 Con ocasión de poder empatar Y todo A que nos metan tres Madre mía Bueno Como os he dicho Espero que os haya gustado el capítulo Y nada Un saludo a todos Y nos vemos En los próximos Hasta luego ¡Suscríbete!